Panda, panda, baby Te llamo y se rifo, Tony Mix No critiquen o que el panda les aporte Sus galletes son dule Y R come long, sabe hacer Papatules, Eminem, pobre Ben Quiere ser como el pandita y no sabe Que jamás va a ser como él Mi pandita, tú subes en autoestim Tú amas a loca, pues da right there Machine go, machine game Vas a estar en Global TV Yo te digo no, panda Lelo X, se parece a ti Y también a mí Andale cerdo, no se agüite Que no te cache, yo ya quiero el disquite Que huele todo a pras y nene Te vences, porque el panda está ahora fuerte Jamaica, geisha Guitarra, horchata Sobrina, resta Tu hermana, de prisa Contilla, se me hincha Banana, mana Boutique, me enchina Me alarga Panda, panda, baby 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 Panda, panda, mojones, cagón Panda Show es todo un lío Del Panda Show yo sí me río El Panda Show es bien torrío El Panda Show es un gran mojón El Panda así es un gran mojón Su apobesca cagándole El Panda, yeah El Panda Show es un gran mojón Su apobesca cagándole El Panda, yeah Yeah, yeah Yo no más cagón Uno más de mis hobbies Es trunarle a María Los barros de las compis So good to drill Así que el panda se me pone bien horny Como ven es un pendejo Todo su dinero en la chombie Le sale lo chic Para ser super heavy Le sube el rating a cualquier estación Y le tiran con pedi Y cacahuapis cuando empieza su show Aquí está el Panda Show Panda Show I say Yeah, yeah No le cachan Yo estoy la chujerí Yeah, yeah A Pazuco Duele el Panda Show, sí Yeah, yeah En el micro Taxi buena conmí Yeah, yeah Lo sabes tú Al Panda Show lo exprime Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Siento el Panda jala Con las llaves Abre el portón Llora No Y se queja No Feliz se pone para ser el Panda Show Con pasión Canto su canción Él se lo merece por ser tan frecón Es que No Hay descripción Panda Show En esta estación Es mi patrón Majadero y mandón Si no fuera macho Si le daba por el Un Un pas de león Su guía es mayor Haciendo el Panda Show El coquetón Cual melocotón Es pura rifa de su loquera Un huejetón Su sonrisa El señor Lo sé y es mejor Porque escucha el Panda Show Esto es Panda Show Con los huevos color azul Panda empieza su show Esto es Panda Show Y nadie sabe más que tú Hacer a menos su show Esto es Panda Show Con los huevos color azul Panda empieza su show Esto es Panda Show Y nadie sabe más que tú Hacer a menos su show Ay mi Panda Show Tienes tu color Como Hoover de Spade Can you who girls Yeah El fofo Yeah Y mi lunes Yeah Marocin 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 Él es el teacher Panda Si habla el fofo Panda con su show Hace bromas contigo No lo moleste Como crees que no ves A tu lento lento es Si habla el fofo Panda con su show Hace bromas contigo El Panda Show Está ahora presente El Panda Show Está ahora presente Comienza a ser jalada Si la raza está bien burra Oyendo el show de Panda El bolillo se asegura Te traigo ganas Niña de patearte con locura Siempre que oigo el Panda Se me pone dura Vuelve Doña ya está aquí Ya llegó para molestar Haciendo cuenta conmigo Solo me hace botesar Su cara Por fin a nadie la cambiará Para todos los hinchenacos Tiene su rea tata ¡Wooey! 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 Panda Show ¡Wooey! 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 Panda Show ¡Wooey! ¡Wooey! Y ahora tú más o donte ¡Wooey! ¡Wooey! Deja mi oír el Panda Show ¡Wooey! 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 ¡Qué bonita! ¡Es mi canción! Que sé ¡Quién lo traum primeira! ¡Soy muy feliz! ¡Sembrado! ¡Llámenmos! ¡Tú Ángel! ¡Wooey! 3 Quiz su nombre Sitoni ¡Tú los nina Sitoni ¿T professional ¡F Nevertheless Un Señor Y su nombre es Itoni, Toni Tú lo digas Itoni, Toni El bandazo me pone enero Es el DJ Sambra, no es bichido Y el bandazo me pone enero Es el DJ Sambra, no es bichido Y el bandazo me pone enero Es el panda con su show, no hay fronteras para él Un guaguán me muerde en las pompas Y también muerde a tu abuela babosa Con él la diversión se vuelve otra cosa Y es que yo sé también ser mi loba El bandazo, baby Del radio, él es el pronimis El bandazo, baby Del radio, él es el pronimis También a mí Pandazo, que oje de pa' 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 El bandatón Es que pasa Al ver sembrando, a enseñar las nalgas Es como un pitón en un trailer Y el pandazo, girl, lo vuelve un pitón Pero bien mansito Pandazo, que oje de pa' También a mí Pandazo, que oje de pa' También a mí Pandazo, que oje de pa' También a mí Pandazo, que oje de pa' Pandazo, que oje de pa' El panda es corte Se ríe, te jote Te pone a acosar Con las bromas más cortes Tu papá Es un fan más de closet Le complace Más que a ti, nene Le habla a diario Bono Y dice no Nunca cambies Justin, Britney Y hasta Don Vilgastes Le dicen los abuelos Tepedos El pandazo Solo hay un show Tan chido y tan bobo Panda, shoo, yo Vuelve un pitón 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 Panda en tu casa Hace bordillo y yo Everything Hay que hacerle un monumento Un panda en honor a lo que hizo Mientras su ha 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 Las bromas que es el panda show All right El panda show no duerme No come todo por trabajar Piensa solo para ti Lo que ha de hacer Para ti, para yo Para él y pa' quién Yo entendí como ser más iludo que tú Hoy en tu everyday Todo el día para el show Yo sé que a ti te va a encantar Yo te aseguro que te agranda el con Bah, 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 bah Ya va a encantar ¡Felicidad! En las damas y me dicen Panda J Ay que no, ese es mi jefe Es Zambrano el ok Dreamy, Bernie les concieron Y Panda Show te va a poner Dreamy, Bernie no se estrenen Porque el panda ya está aquí Pongo el polen en las damas Y me dicen Panda J Ay que no, ese es mi jefe Es Zambrano el Zambrano está aquí, su nombre es Tonio Es una lombriz, sale del Me comió Panda ya lo se, tu eres Muy cómico El te hará feliz Dándote el panda show